¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mprint y estamos en el episodio número 16, si no me equivoco, de Aventuras en los Sims 3. Y sí, mirad, como os comenté en el episodio anterior, iba a cambiar de look para un look más otoñal a Chloe y a Roberto. Y bueno, el resultado es este. Como veis, Roberto lleva una camiseta blanca básica debajo de lo que viene siendo una chaquetilla o una camisa de vaquera, unos pantones vaqueros de color beige y unas zapatillas, no sabemos qué marca es, pero es tipo New Balance que conviene muy bien con el look. Por otra parte, casi vemos las intimidades a Chloe con esa faldita tan cortita de color marrón, esos, bueno, como veis, llevan medias y esos tacones azules que le he colocado, que le viene muy bien con la camiseta que lleva arriba y esa rebequita que tiene sujeta con un cintito muy mono. Así que estaban aquí charlando tan tranquilamente durante hermanos, se han despertado durante la noche y se han puesto a hablar tranquilamente hasta las 8 de la mañana. Y como veis, la relación entre ellos ha aumentado bastante y como Chloe tiene dos estrellas de celebridad, Roberto ha conseguido una, así que también es medio célebre, digamos, de alguna manera. Así que me había salido un mensaje, también antes de que se me olvide, de que dentro de pocos días, exactamente dos, es el cumpleaños de Chloe, así que dentro de poquito iremos también de cumple. Y, bueno, os dejé el episodio anterior haciendo ejercicio, ya casi había conseguido esta oportunidad, y Roberto va a entrar a trabajar, no, es Chloe, perdón, que va a entrar a trabajar en menos de dos horas. Así que, bueno, aquí estaban hablando mientras veían la tele y demás. Y está sonando el teléfono de Chloe, le voy a responder. Así que, bueno, decidme qué os parece el nuevo look de ambos. A mí, sobre todo, el de Roberto me encanta, pero yo creo que a Chloe le viene de maravilla. Este look tan así, o más otoñal, digamos, ¿no? Mirad, está muy mola, la torta es que Chloe está mola con cualquier cosa. Eh, vas a leer algo, espérate, antes de leer deberías de comer, comer sobras, tortita de uvas. Te abrazan. Ah, mira, nos va a abrazar nuestra hermana. Venga, venga, abrázanos. Vale, pues genial. Y hemos quedado que vais a entrar a trabajar en breve. En dos horas. No creo que te dé tiempo a recoger eso, así que, bueno. Vamos a poner eso. Vamos a subir. Y vamos a dejar eso ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. ¿Ves? A trabajar. Venga, Chloe. Sigue lloviendo aquí. Lleva prácticamente casi dos días lloviendo. Sin parar, por eso estamos en otoño y hace bastante frío, 9 grados. Y nada, vete a trabajar, Chloe. Hoy, ¿qué vas a hacer? Hoy vas a trabajar duro, me parece a mí. Sí, 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 sí. Vas a trabajar duro. ¿Cuántas claras? No, trabajar duro. Que muy bien que seas casi, casi novia del jefe. Pero oye. Bien. Otras claridades. ¡Ostras! Pedazo de trueno, rayo o lo que sea, acaba de caer cerca de casa. Bueno, no pasa nada. Roberto va a lavar el platito. Roberto va a coger el correo y nos vamos a ir aquí, como no, a comprar el billete de lotería. Tengo unas ganas de que me toque la lotería. Bueno, tanto en realidad como en el juego, las cosas como son. Vale. Me encanta el look de Roberto. Es genial. No sé si a vosotros os gusta, pero a mí me gusta bastante. Vale. ¡Uh! Roberto acaba de recibir por correo una carta de Joseph Morgan. Dice así. Oh, lo siento. No he estado muy pendiente de las noticias. Supongo no me he enterado de que ha habido un apocalipsis y no quedan más sims que tú en el planeta. ¡Oh! ¿Perdón? No nos quiere ni ver, Joseph. Me acaba de recibir por correo otra carta. Lo siento, Roberto. Esto no va a funcionar. No es por ti, es por mí. Y por lo que siento por ti. ¿Qué? Nos ha dado largas. Nos ha dado largas, Joseph. No, 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 no. Esto no puede acabar así. No puede. Joseph es nuestra imagen mela. No puede acabar así. Espera. Chloe tiene disponible un trabajo de filmar. Promociona una película. Para empezar ahora, este trabajo de click... Pues sí. ¿Por qué no? Pues hombre. ¿Qué es este otro mensaje? Chloe ha salido del trabajo, ha ganado tres. Bueno, pero... Pero... Tienes que ir a... A la esta, ¿no? A promocionar la película. A ver, a ver. Cárgate, coche. Cárgate, taxi. Con esta lluvia me impide ver todo, ¿sabes? Así deja de llover. Ah, por cierto. Lo estaba pensando antes. Entonces, como es... Como Rollinghade está situado en una playa, la estación de invierno la he quitado, ¿vale? O sea, del otoño va a pasar directamente a la próxima estación, que no va a ser invierno. Si no, primavera, ¿vale? Directamente va a pasar a primavera. Entonces, eso. Que no va a haber invierno ni va a nevar. Más que nada porque es una playa y no... Y no quedaría bien. Vaya. Ella iba a ir aquí a la piscina porque tiene un trabajo de filmar y promocionar una película. Folletos repartidos 0 de 6. Dice... Uy, qué bien. Una nueva película está a punto de llegar a la gran pantalla. El trabajo de Chloe Machi consiste en repartir folletos para animar a los Sims de ir a verla. O sea, lo que viene siendo, chicos, el trabajo sucio. Vale. Vale. Oye, Roberto, ¿has comprado eso? No sé. Como no estoy seguro, le voy a dar a que lo compre otra vez. Es que no sé. No sé si lo ha comprado o no. Bueno. Pues nada, voy a repartir folletos. Eh... Cuo al cosaco. Como si no hubiese mañana. Pero claro. Nos han mandado a una piscina. Está lloviendo. Y no hay ni Peter. Eh... No sé qué pretenden, ¿vale? No sé qué pretenden. Estoy esperando también... A que... A ver si las tienden de nuevo. Y le cambian el look este tan feo que le han puesto para trabajar a la pobre. Necesito que vengan Sims para repartir folletos. Venga, Sims. Malditos seáis. Bueno, Chloe en realidad tiene un tipo de hambre. Pero bueno. Voy a esperar a que venga Sims. Vamos. Sims. Venid a mí. Venid a mí. Tomar una villa rápida. Eh... Pues mira. Para pasar el tiempo... ¿Qué pone aquí? Atractivo. Ja. Caray. Es que Chloe es muy atractiva. Eso sí que es verdad. Eh... Anda, mirad... Mirad esto. Esta construcción es muy original. Eh... Tipo bar. ¿Veis? Se entra desde dentro. Hay una habitación, pero está abierta por aquí. Y es un tipo bar. Que original. No había visto este concepto de construcción. Bueno. Lo tomaré en cuenta. Vale. Pongo si las paredes porque... Veo mejor a ver si entra o no entra alguien. Si es que debería de... Mirad. Ah, ha venido alguien. Quieto, bravo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Héctor Tebas. Héctor Tebas. Hola, ¿qué tal? Entregar folleto. Deja de beber. Tienes... Tienen que venir seis sims antes de que termine de trabajar. Mira, aquí ha venido otro. ¿Quién es este? Tomás La Fontaine. ¿Qué? ¿A ti también te tengo que entregar un folleto? ¿Por qué no puedo? ¿Vienes de paso o cómo va? El tema. Si estás escuchando maullidos es mi gatita que anda por aquí y está la pobre encelo y no hace nada que maullar todo el día. Así que si escucháis maullidos sabéis por qué es. Vale, pues acabo de entregar un folleto. Queremos entregar este folleto a Tomás o a Tomás. Pero ahora, entregar folleto. Vale. Parece que tiene que ser uno a uno. No me deja a todos a la vez. Pues nada. Mira, aquí viene otro sim. ¿Quién es? ¿Quién eres? Eres Samantha. Pues Samantha. Te voy a necesitar. Te voy a entregar un folletito. Vale. Entregar folleto. Héctor. Vale, aquí está. Aquí está dentro de lo dado. Vale. Ya llevo tres. Con este. A ver, Roberto. One moment. Hechizado por avistamiento de una celebridad. Bueno. Que tienes que trabajar en tres horas. Colega. Mientras esperas. Yo que sé. Yo que sé. En tres horas trabaja. Mira. Haz lo que te dé la gana. Dios, tío. Aquí va. Wow. Otro rayo. Pueden ser peligrosos, eh. Los rayos. Como le caiga un signo en la cabeza. Pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? A ver, a ver. Estoy pendiente. El coche compartió Roberto en una hora aproximadamente. Vete ya a trabajar. Vete ya, sí. Quiero que aumentes, eh... Sí. Practicar cocina. Ya ha venido otro sim. Irene. Hola, Irene. ¿Qué tal? Mira. Entregar folleto. Te voy a entregar un folletito, ¿vale? Es una peli. Luego le tiras. Entonces, con ello lo que te la gana. Pero lo necesito para mi burro. Me estoy tirando al jefe. Hablando claro y rápido. Y me dan... Me mandan a una piscina lloviendo a entregar folletos. Es lo que hay. Vale. Llevo cuatro. Con este, que es un paparazzi, pero se lo voy a dar también. Cinco. Y a ver si viene alguien más. Y lo finiquito. A ver. Venga, Chloe. ¿Qué quiere? Para una celebridad. Venga, vale. Para una celebridad. Bueno, más o menos. Chloe, ¿quieres darle el maldito folleto? Es que, claro, nos está haciendo fotos. Diario de celebridades. Conocemos a cuatro. Nos han hecho una fotografía. Yo creo que más. Y vale. Nada más. Vale, vale. Bueno, pues voy a ver si... Algún sim. Nope. Vaya, pues nada. Me está poniendo los nervios este hombre. Este es el mismo que nos estaba viendo. Mientras teníamos la cita con Sharpos. ¿Os acordáis? Del pelo largo. Que no se le ha cortado. Ah, se le va a dar por fin. Venga, dale el maldito folleto. Venga, un folletico para ti también. Hala. Ya llevo cinco. ¿Qué? No me importa lo que viene a los demás. Yo creo que estás cañón. Perdona, chaval. Todo el mundo lo piensa. No hables con él. No hables. Me coge mal. No hables. Ay. A ver si vienen más sims. Creo que sí. ¿No? Venga, no me falléis. Necesito un sim más. Ay, venga. Necesito uno más. Venga. Un sim más. Le entrego el folleto. Ahí hay tres. Que creo que a los tres se lo he dado. ¿No? A ver. Se lo he dado. A Irene sí se lo he dado. Y a ellos dos también. A Héctor Tebas. Y a Samantha. Sí, sí, sí. Se lo he dado. A los tres. Venga. No puede ser que no venga un sim más. Que me queda uno. Escuchar. Pero venga. Así no te aburres. Venga, hombre. Sí, sí. Pero que o viene uno más. O me da a mí que... ¿Qué hace? Me da un tres, pero. Escuchar. Bueno, todo el mundo quiere hablar conmigo. ¿Sabes? Pues va a ser que no. Viene Frank. Y a Frank le voy a entregar el último folleto. Ah, era él el que venía a hablar conmigo. Bueno, bueno, vale. ¿Quién es Frank? Frank. Es una cedibilidad, mirad. Creo que a este le habíamos visto ya en un bar, ¿verdad? ¿Os acordáis? Bueno, vamos a hablar con Frank. Y le vamos a entregar el... Bien hecho. El estudio valora tu esfuerzo y tu dedicación. Esta producción será el mejor hasta la fecha en tu currículum. Bueno. Acaba de pronunciar una nueva peli. Llega tarde al trabajo. Tiene mucho en común. Eh, bla, bla, bla. Bueno, bueno. Pues ha salido bien. Pero tiene un hambre. Y nos vamos al trabajo. Vale. Y Roberto sigue en el trabajo. Vale. Pues va la cosa viento un poco. Chicos. Regreso cuando Chloe... Bueno, sí. ¿Qué digo? Si Chloe va a salir ya, ¿no? Mirad cómo adelanta el tiempo. Sí, sí. Nada. Pues nada. No he dicho nada. Olvidarlo. Chloe va a salir de trabajar en breve. Además está agotada. Como veis. Si es que dar folletas una piscina lloviendo, pues ya me contaréis. En fin. Pobre Chloe. Lo que tiene que sufrir en la vida. Vale. Pues... Ya has salido de trabajar, Chloe. Pero vamos. Has ganado lo que viene siendo una mierda. Jo, qué decepción. Bueno, venga, vete a casa, anda. Vete a casa. ¿Nos tocará hoy la lotería, chicos? Tengo curiosidad. Básicamente un día, bueno, dos días, es el cumple de Chloe. Deberíamos de preparar una fiesta, pero me apetece, aunque esté un poco cansada, me apetece quedar con él. Así que le voy a pedir una cita. Bueno, espérate. Cuando estemos en casa, llamo para que venga en casa y se quede, si quiere, a dormir con nosotros. Más que nada porque... En fin. Y le podemos pedir que si le apetece ser nuestro novio. Uy, mirad qué pazo de limusina viene por ahí. Oh, la he perdido de vista. Vaya, se me pasa por que gira la cámara. Vale, bueno, estamos dando aquí un paseito por todo el barrio, ¿sabes? Estás en casa, quiero que le invites a invitar a casa, a Sarpo, a ver si le apetece venir y no está ocupado en el trabajo. Pero mientras, comer sobras tortitas de uva. Así gastamos las horas. Claro, un rato estar allí. Wow, genial. Chachi piruli. Perdón. Roberto sigue currando. Estudiando a cocina. Yo creo que le van a ascender, ¿sabes por qué? Porque está a tope de rendimiento en el este. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Tortitas de uva. Qué buena pinta tienen. Hay alguna comida en los Sims que tiene una pinta. O por el nombre o por el aspecto, pero bueno, tiene buena pinta. En fin, no me hagáis caso, es que a mí me encanta comer. Aquí está, aquí está. ¿Viene vestido de otra manera? Hola, Sarpo. También de blanco viene. Invitar a entrar. Venga. Venga ya, hombre, no dejes en la calle. Tener una gran cita con Sarpo. Eso siempre va a pasar. Bueno, pues ya ha entrado. Como Pedro por su casa. Esto es así, chicos. Romántico, pues, besar. Romántico, le vas a guiñar el ojo. En plan picarona. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Quieres quedarte a dormir? Sí, por favor. Y qué más, qué más. Va a leer un libro. A este hombre le gusta leer, por lo que veo. Y, por ejemplo, por ejemplo. Rodear con los brazos. Venga. La verdad es que me parece que hace buena pareja. Sí, 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 sí. Me parece, me parece. Bueno. Susurra al oído. El duro trabajo de Roberto se ha visto recompensado con un aumento de cuatro simoleones por la hora. Pues genial, así ganamos más dinero. ¡Diz iba! A ver si nos deja pedir ser aquí. Proponer ser pareja estable. Chicos, vamos a empezar una relación estable con Sharp. Gracias por invitarme. Tengo muchas ganas de pasar la noche en tu casa. Será divertido. Pues yo tengo curiosidad de a ver dónde vive este hombre. O si tiene pasta o no. Uy, 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 uy. Qué romántico, ¿no? Tonto Ronald. Por desgracia Roberto Macchi no ha ganado la lotería hoy. ¡Joe! No hemos ganado hoy tampoco. El trabajo de Chloe Macchi ha empezado a llegar oídos de muchos de la ciudad. O sea que ha ganado otra estrella. Vale, ya somos nivel 3 de celebridad, chicos. Ya somos nivel 3. O sea, esto significa mucho. Creo que ya somos pareja estable, ¿no? Uy, perdón, que me he equivocado. ¿Somos pareja estable ya? Sí, es nuestro novio. Bueno, pues genial. Vamos a dar aquí a romántico. Y chicos. Chicos. Van a hacer el ñiqui ñiqui arriesgado. Os lo expliqué en capítulos anteriores. El ñiqui ñiqui arriesgado tiene un 10% de posibilidad de que se quede embarazada. Van a ir a lo loco. Y veremos a ver qué pasa. Esto es un momento importante para la vida de Chloe. Y para la vida de Roberto. Ya que, pues... Si se agranda la familia por un casual, es algo importante, chicos. Así que veremos a ver qué pasa. Ya de paso, pues si se van a la cama, pues se queda dormida. Porque está muy cansada. A ver, a ver, qué pasa. Wow. Venga. Sí, se van a la cama. Bien. Chloe. Has aprendido. ¿Eh? Has aprendido. Me estás haciendo caso. Venga, a la camita. Vamos a la camita a hacer nuestras cositas. Venga. Oye, a Roberto iba a salir de... Sí, iba a salir a trabajar a las 9. Bueno, así no te encuentras la sorpresa. Uy, madre. ¿Qué pasará, chicos? ¿Se quedará embarazada? La verdad es que las posibilidades son mínimas. Son muy, 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 muy pequeñas. Pero oye, puede ser. Chloe ya es una mujer madura. No piensa en tener familia, pero quién sabe. A ver. Pues, chicos. Chloe no se ha quedado embarazada. Por poco, pero no. Venga, duerme. Vale, se va a dormir. Descansar por completo. Chloe acaba de hacer ñiquiñique con una celebridad. Y, chicos, efectivamente. Roberto acaba de... De ascender. Ahora es cortador de verduras. Wow. En fin. Es un trabajo... Pues, oye. ¿Qué pone aquí? Sana diversión. Tener una aventura con alguien que sabe lo que te gusta y cómo te gusta es realmente una experiencia muy grata. Y que lo digas, Chloe. Disfruta de la dicha. Origen ñiquiñiqui. O sea, no es por nada, pero... Sharpo, además de ser un buen amante y de ser un tío con pasta y nuestro jefe, sabe hacerlo muy bien. Genial. Estupendo. Bueno, pues... Roberto viene para casa. Quiere ascender al nivel 3 y al nivel 5, pues... ¡Ay, mierda! Perdón. Me he equivocado. Quería dar a guardar ese deseo. Perdón. Me he equivocado. Lo siento, chicos. Pues te vas a venir a comer sobras. Sorpresa, sorpresa. A ver si se agotan ya las sobras. Y Chloe está durmiendo. Vale. Ahora, dentro de... ¿Qué quiere aquí? Alcanzar nivel 5 a la presión filmar. Pues sí. Chloe va a hacer años muy prontito. Así que, ¿por qué no? Le vas a decir que los cumpla. Quizás en el próximo episodio celebro el cumpleaños de Chloe. Y ahora os digo, como ya son novios, tanto Sharpo como Chloe van a ir un poco más en serio. Entonces, voy a hacer una cosa. Cada vez que hagan ñiquiñiqui ambos, los dos, voy a dar a ñiquiñiqui arriesgado. Para que haya un 10% probabilidad de que Chloe se quede embarazada. Es una probabilidad muy pequeña, pero... Oye, es una probabilidad. Y bueno, Roberto está muy contento porque ha ascendido. Y de hecho no trabaja en casi dos días y casi tres días, básicamente. Tenemos que mejorar la relación con el jefe. Y tenemos que mejorar la habilidad de cocina. Lo vamos a hacer. Y durante estos tres días, vamos a dedicar también tiempo a Roberto, el pobre. Y le vamos a buscar también una pareja porque yo creo que se lo merece. Vamos a intentar quedar con Joseph y pedirle explicaciones de las cartas que nos ha enviado. Porque nos va a romper el corazón y, pues oye, pobrecillo, ¿no? Ducharse y dormir. Y mañana va a ser un día completo contigo, Roberto. Y Chloe, pues, durmiendo, está. Muy plácidamente, después de haber pasado un rato estupendo. Y nada, chicos, voy a despedir aquí el vídeo. Nos vemos en el próximo. Y muchas gracias por verme. Like, favoritos y suscribiros si no estáis. Porque me hace muy, 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 muy feliz. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima. ¡Gracias!